Te invitamos a compartir con alegría, porque es tiempo de ser solidarios con las personas más necesitadas de nuestro territorio. Muy queridos hermanos y hermanas, ya nos hemos aproximado a celebrar el tiempo de la cuaresma. Prácticamente ya estamos en ella y la Iglesia colombiana siempre por este tiempo de la cuaresma lanza la campaña de la Comunicación Cristiana de Bienes. ¿En qué consiste? Simplemente consiste en que cada uno de nosotros, católicos, podamos expresar nuestra fe a través de la oración, pero sobre todo también a través de la solidaridad. La Comunicación Cristiana de Bienes es eso, compartir, y el lema que tenemos este año nos lleva a lo mismo, compartir con alegría, es tiempo de ser solidarios con las personas más necesitadas. Desde la diócesis y a través de Pastoral Social siempre hemos llevado adelante esta campaña. El año pasado se pudieron recoger 20 millones entre todas las parroquias y algunas personas que generosamente nos ayudaron. Y con estos 20 millones pudimos ayudar a 800 familias, ya sea por cuestiones de inundaciones, ya sea por cuestiones de grupos armados, ya sea por cuestiones de salud, pero nos hicimos presentes en esas familias más necesitadas gracias al aporte de ustedes. Por eso queremos invitarlos que también este año, a través de ese bono solidario que se lanza y que podemos nosotros aportar, pudiéramos ser solidarios para que este aporte que el año pasado fue de 20 millones, este año pueda ser el doble. Y así podamos nosotros atender a tantas familias, tantas personas que acudan a nosotros para poderles ayudar. Les invito entonces a que vivamos este tiempo de la cuaresma como tiempo de oración, como tiempo de solidaridad y como tiempo también de compartir. Nuestra existencia, en cuanto más sea solidaria, más es de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga y que esta campaña de la comunicación cristiana de bienes nos ayude a vivir la cuaresma con un sentido verdaderamente solidario. Dios les bendiga. Compartamos con alegría.